¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo y hoy voy a mostraros este hormiguero casero, muy fácil de hacer, sin necesidad de ninguna herramienta eléctrica y que resulta muy efectivo para sacar adelante reinas o pequeñas colonias. Este nido ha sido cedido por José María, un compañero de Murcia, al que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Como veis consiste en una base de Iton, que bien se puede tallar con un destornillador o con un simple cuchillo y un poco de paciencia. Tapado con una base de metacrilato, que podemos sacar perfectamente de un marco de fotos o de cualquier cosa que sea transparente que más o menos nos sirva para poner encima. Todo sobre una base de plástico, en este caso está hecha con una impresora en 3D, pero no hace falta tener impresora en 3D. Cualquier base que podamos ajustar al hormiguero nos va a servir. Y ya veis que la caja de forrajeo es un bote normal y corriente. En la tapadera se le ha hecho un agujero para ponerle una rejilla y que sirva de respiradero. Os enseño el nido un poco más de cerca. Ya veis que consta de dos galerías pequeñas y una galería un poco más alargada. Y tiene un pequeño agujero para humedecer directamente el Iton desde aquí con una jeringuilla. Y aquí tenemos la otra perspectiva. Ya veis que la base de plástico tiene un pequeño pitorro que se ajusta al bote, pero que podríamos hacer con un simple agujero y un tubo flexible, de los que utilizamos en todos los hormigueros, para conectar con lo que sea que usemos como caja de forrajeo. Importante para la rejilla. Podríamos usar la típica tela mosquitera, pero suele ser muy grande para algunas especies. Así que lo que mejor nos va a venir va a ser un filtro de los que se usan para pipa de fumar. Para tapar el nido vamos a usar un recorte de filtro rojo, al que también le hemos hecho un agujerillo para humedecer el nido. Y por si eso no fuera suficiente, vamos a ponerle una placa de corcho para taparlo totalmente y que las hormigas estén lo más cómodas posible. Y ojo, porque tenemos inquilinas para nuestro hormiguero casero. Se trata de una pequeña colonia de Camponotus, cuya reina voló el año pasado, hacia finales de julio, que se están desarrollando muy bien y que pueden ser idóneas para habitar nuestro nuevo hormiguero casero y demostrar que efectivamente funciona. Podemos hacer la mudanza de dos formas. Aprovechando que es una colonia pequeña, podríamos volcar el tubo directamente a la caja de forrajeo, que serían apenas unos minutos de estrés para la colonia, y tardarían nada en pasarse a su nuevo nido. O podemos conectar el tubo al propio hormiguero y dejar que sean ellas las que tranquilamente se pasen. Pero como no tenemos ninguna prisa, lo que vamos a hacer va a ser dejar que ellas se muden cuando quieran. Lo que vamos a hacer para facilitar esto va a ser crear mejores condiciones en el nido que en su tubo. Así que vamos a dejar el tubo descubierto, vamos a añadir humedad a Lighton, vamos a taparlo y vamos a esperar a ver qué pasa. Pues ya veis, añadimos humedad a Lighton. A la jeringuilla añadimos un poco de agua, ya veis cómo se va humedeciendo. Y enseguida lo tapamos para que vean que es un lugar cómodo y seguro para ellas. No ha pasado ni un minuto y ya veis que las primeras hormigas están inspeccionando su nuevo nido para comprobar que sea un lugar seguro y comunicarle a su reina que puede empezar a mudarse. Algunas mudanzas pueden llegar a ser verdaderamente eternas, pero os vais a sorprender con lo rápida que ha sido esta. Una vez que las primeras obreras han comprobado que el nuevo nido es un lugar apropiado para ellas, lo que van a hacer será volver al antiguo nido y empezar a transportar toda la prole y toda la comida que tengan allí. Aunque ni siquiera de mudanza pierden ocasión para alimentarse entre ellas. La reina suele ser siempre la última en mudarse una vez que las obreras han transportado todas las larvas, como vemos ahí, y toda la comida que pudieran tener en su antiguo nido. Y vais a ver qué curiosa escena. Una obrera vuelve del nuevo nido para prácticamente llevarse a la reina a rastras. Muchas veces las reinas son reacias a cambiarse de nido, así que las obreras casi casi que las agarran con sus mandíbulas y las llevan a la fuerza al nuevo hogar. Y ahora sí, parece que la reina ha captado el mensaje y se muda por fin a nuestro hormiguero casero. Cuidado porque la reina no es la única en recibir un trato algo brusco por parte de las obreras más decididas. Con la colonia ya prácticamente mudada, solo queda que las obreras que antes habían ido a explorar el nuevo nido vuelvan al viejo para ver si queda algún huevo o algún resto de comida que puedan aprovechar. Y ya tenemos, ha sido cuestión de minutos, a nuestra colonia de Camponotus mudada. Una de las señales de que se sienten cómodas en su nuevo nido es que están muy tranquilas y que no tienen problema ninguno en practicar la trofalaxia para alimentarse entre ellas. Además enseguida veréis, han acomodado la comida rápidamente en su nuevo nido y se han apresurado a salir al forrajeo para beber y regresar para alimentar a su reina. Así que mirad lo fácil que puede ser hacernos un hormiguero casero y sacar adelante con éxito una colonia de hormigas. En el forrajeo les hemos puesto un pequeño bebedero con jarabe proteínico casero y algunos trozos de gusano de la harina que enseguida han recogido y han llevado al interior del hormiguero. Mirad que gusto va a ver a la colonia por fin instalada en su nuevo nido. Como siempre, iremos siguiendo de cerca el desarrollo de esta colonia y la traeremos al canal dentro de un tiempo para que veáis su evolución y el resultado que da este sencillo hormiguero casero.